Amaya, te lo curraste, y Che, él va por ti. Vivía, antes de verte nacer, te conocía, y te hablaba también, te pinte dibujos, como nubes de papel, eres la más guapa, y un hombre siempre fue Che, cambió la mirada, te daba forma a mi mundo, me traje saliva, por ser la estrella sobre mi piel, déjame que me vaya contigo, a compartir tu destino, déjame que me vaya contigo, déjame que me vaya contigo, a perderme en tu cariño, déjame que me vaya contigo. Un arco iris, la ilusión es tu vida en mí, eres una gasolina, que a mi vida da energía, el pasado ya no cuenta, el futuro para qué, Quienes, lo como tú sabes, tu nombre siempre fue Che, déjame que me vaya contigo, a compartir tu destino, déjame que me vaya contigo, Déjame que me vaya contigo, a perderme en tu cariño, déjame que me vaya contigo, contigo. Dejame que me vaya contigo, a compartir tu destino, déjame que me vaya contigo, Déjame que me vaya contigo, déjame que me vaya contigo, a perderme en tu cariño, déjame que me vaya contigo, déjame que me vaya contigo, a descubrir tu camino, déjame que me vaya contigo, ¡Oh, yeah! 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 ¡ Gracias, ha sido un placer. Gracias, Marifea, gracias a la chica.